Esta fue Baza Caedo, una canción que forma parte de mi trupe, que editamos siempre en el trupe pasajado. Nosotros somos Snail, así que nos pueden encontrar en el trupe como Snail, en P22014, distante de 60 metros. Nos da mucho empeño, grabamos en el trupe, así que te voy a tener mucho. Aplausos ¡Gracias! 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 Sede de mi señor, que usted va a l voltar Sede de mi señor, que usted va a l kobitar corazón y es el amor y es el amor y es el amor mi corazón me voy a dar si así me voy a dar cuando está yo se va y 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